En otras ocasiones, Encuentro Social está inmerso en una fuerte actividad en todo el Estado para presentar perfiles y ciudadanizados en la próxima elección del 5 de junio. Es por ello que con mucho gusto y con un muy especial entusiasmo y alegría, me es grato presentar a don Juan Vázquez Veras, don Juan, a quien se incorpora a las filas de nuestro partido y quien será nuestro candidato a la alcaldía del municipio en nombre de Dios. Y sin duda alguna también me siento muy honrada y muy gratificada también de tener aquí a la señora Blanquita, una incansable luchadora, una persona de gran corazón, en quien sin duda el municipio en nombre de Dios estará en las mejores manos. Gracias. Gracias señora Blanquita, muy amable. Don Juan Vázquez Veras, nuestro candidato a la alcaldía del municipio en nombre de Dios, es un hombre honrado, leal, trabajador, generador de empleo, que ha servido en nombre de Dios como presidente municipal en el periodo 2004 al 2007, con resultados muy positivos para esta región. No tenemos duda que será un extraordinario representante de la propuesta política de encuentro social. El municipio en nombre de Dios tiene una gran historia, pues es el más antiguo de la zona norte de nuestro estado, con un padrón electoral de poco más de 13 mil habitantes y una región muy productiva, que se distingue por su mezcal regional y conservas tradicionales, además de las ricas gorditas. Ha vivido momentos políticos muy peculiares, pues la alternancia se ha dado más de una vez, han gobernado diferentes propuestas políticas y por eso para encuentro social es muy importante presentar a los ciudadanos una propuesta política nueva, diferente, con valores familiares, pues este municipio es rico por sus familias y su gente amable, que se distingue del resto de los municipios y don Juan Vázquez es el indicado. No tenemos duda alguna.